Si quieres bailar mi bum 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 muchachita ¿Por qué sabes que te hará sudar la cosita? Pum en la cama, el palito y la latiga Yo sé que te gusta mi bum bum muchachita Bailar mi bum 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 muchachita ¿Por qué sabes que te hará sudar la cosita? Pum en la cama, el palito y la latiga Yo sé que te gusta mi bum bum muchachita Véngate a mi bum bum, déjate de rum rum Dale que yo sé que tú eres la hija de O'Chun ¿Tú quieres bailar? Dar con mi reggaeton ton Repare el maletín que nos vamos de misión Arrímate pa' atrás, la mejor producción Yo solo me difama y me doy la promoción Es cuestión de tiempo que te enganche con mi flow Ahorita tú me dices más ¿Por qué quieres bailar mi bum 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 muchachita? ¿Por qué sabes que te hará sudar la cosita? Pum bum en la cama, el palito y la latiga Yo sé que te gusta mi bum bum muchachita ¿Por qué quieres bailar mi bum 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 muchachita? ¿Por qué sabes que te hará sudar la cosita? Pum en la cama, el palito y la latiga Yo sé que te gusta mi bum 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 muchachita Bum bum make the niggas in the club go crazy The Cuban mommas got it, they making me hazy They calling me baby, but what can I say, G? I'm trying to find that mommy that's gonna give me the gravy I'm trying to find that mommy that's gonna give me the gravy I'm trying to find that mommy that's gonna give me the gravy I'm trying to find that mommy that's gonna give me the gravy Baby dale, oh, 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 oh Dale mami, mueve, oh, 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 oh Pégate si quieres, oh, oh, oh Vamo' a ver si puedes, oh, oh, oh Yo te invito a bailar, guión bum 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 muchachita ¿Por qué sabes que te hará sudar la cosita?